Poder de las mezclas sonando un de ustedes musulman Haciendo sufrir a la competencia Mucha pesada Saludos a todos compas, saludos Vamos a hacer una prueba Para checar Si ya nos va a correr bien Lo que es este Mueva Para checar Si ya nos va a correr bien Vamos a checar tantito aquí vamos a ver si ya nos va a correr bien ahí está son unos cambios, unos arreglos y vamos a ver vamos a ver si ya nos va a correr bien vamos a cambiar vamos a ver si si da saludos a todos los compas saluditos a todos y a cada uno vamos a ver si ya nos deja correr bien porque tenemos broncas pero vamos a ver ahorita vamos a checar saludos a todos aguanten y tanados vamos vamos a ver la travesía que vamos a hacer vamos pegado pero esta vez voy a hacer otra vez ahí estamos ok, estamos al 480 ahí salen a todos los compañeros saludotes y vámonos aquí andamos en el Eurotrip Simulator 2 por ahí ya vean como 4000 ahorita dentro esperemos y ya nos corra bien con el internet porque de repente nos da bajones para que se mire la guiadora No, 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 no. Vamos a decir la vuelta de llantita. Vamos a ver qué pedos, porque se nos paró. Vamos a ver, aguanten tantito. Aguanten, aguanten, aguanten. Aguanten. Vamos a ver si ahora si ya nos deja Porque traemos detallitos Por eso ando haciendo pruebas ahorita Y saludos a todos los acompañados Vamos a ver Así que ya se que lo que me esta pasando Ya de por que Ya de que es lo que tiene mi PC Ha pasado mucho tiempo de que tu estas Ha pasado mucho tiempo de que de llorar El detalle es que no llevamos Ni cuadros perdidos Ese es el gran detalle Va a ser toda una travesía por este lado Ahorita regresamos Vamos a hacer otra vez La regla Y no supe entender Que te he perdido ya Y mi pecado fue Quiererte más o más No supe entender No sirve el dos Y ya Al parecer Ahí quedo Ya regresamos Ya regresamos Ahora si Vámonos Vamos a ver que pasa con esta prueba Del Directingui A ver si nos corre como queremos Y adelante Ahora si Todo para adelante Y nada para atrás Saludos 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 Ahora si Saludos 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 Ay por venir viendo el teléfono Estoy checando ya Ya cheque ahí Ok vamos ya Al parecer Ya no se esta corriendo al putazo otra vez al puro chingazo y quisieras a ti y ahí, nomás con que se mueva algo del OBS ya con eso ya con eso ya no tenemos para hacer directo pero ahí vamos, ahí vamos ya tenidísimo y saludos a todos los compitas hasta la gente bonita de allá del Estado de México ya les digo por venir ahí lokeando vamos ya otra vez que tú no volverás ahora sí, ahí va al puro chingazo saludos a todos los compas saludos a algún amigo saludos a Vitor Hernández que ya no también saludotes ahí al compa valente y a todos los compitas vamos a pegar una troqueada voy a guardar mis lágrimas dice Diego Martínez hoy dice Diego Martínez mañana cumpleaños oh sí viejo hay que todo entonces ya está saludote viejo saludote algún amigo Diego Martínez que ahí anda el vato saludos y muchas felicidades ahí que cumples muchos años más hasta que te hagas viejito y ya te arrugue todo loco dice hoy no trabajaste Simón wey más al ratillo más al ratito me voy dice sí wey ahí quedó Simón más al rato voy a entrar a trabajar voy a entrar a la noche ahorita estaba yo este checando el OBS porque no me quería jalar ya ando haciendo pruebas y todo para ya dejarlo al puro chingadazo ahí y ya poder hacer directos daré mis lágrimas en una caja de cristal para que pueda recordar que alguien me puede lastimar y así el tiempo pasará y el momento llegará que tenga otra oportunidad también hay cosas buenas aquí andamos aquí andamos al puro chingadazo ahí saludos a todos los compas saludos al compa bola y el momento llegará y van flores también hay andaloco tenga otra oportunidad también hay cosas buenas no sé si se escucha la música la neta yo traigo música pero no sé si se escucha ahí saludos a todos y como es su cumpleaños del Diego le vamos a cantar las mayanitas voy a guardar en mis lágrimas en una caja de cristal para que pueda recordar que alguien me puede lastimar voy a guardar mis lágrimas en una caja de cristal para que pueda recordar que alguien me puede lastimar y así el tiempo pasará y así el tiempo pasará y el momento llegará que tenga la oportunidad que tenga otra oportunidad también hay cosas buenas y así el tiempo pasará y el momento llegará que tenga otra oportunidad también hay cosas buenas y así el tiempo pasará y así el tiempo pasará y el momento llegará y ahí vamos en chinga ya por ahí creo que viene un convoy vamos a pararnos tantito aquí 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 merito aquí merito vamos a hacer el arreglo del camión y ahorita nos pegamos fuga nos vemos al rato de mando mensaje ya está el darielito sale dice saludote mi saludo de salón de la poca que andamos al puro chingados una rutina en el euro truck simulero ya que me ha tenido muchas batallas ahí con el obs y pues éste lo acabo de arreglar ahí y tú qué onda cómo vas con la pc mi camarada y se ya te ha vido a quedo bueno echamos una rutita ahí o si estás disponible ahorita por cállate cállate a disburg y a disburg ya llegamos a jugar por otro lugar voy hacia disburg ahorita así nací yo sonidero así nací yo sonidero si se ya está todo listo la pc ahí quedó entonces echamos una rutilla echamos una pequeña ruta a ver qué show ahí le pasamos cerquita ahí tenemos un camión que la neta no más no corre es un DAF una máquina de 720 caballos de fuerza pero pues no más no ahí venimos choque y choque venimos el día de hoy venimos como loco y la neta la neta la neta pues no estoy acostumbrado a manejar en el euro truck así nací yo sonidero así nací yo sonidero así nací yo sonidero vamos a tanquear porque aunque no le he bajado mucho pero no me gusta traerlo sin diesel no le he bajado no sé si lo dejaste en el grupo o algo para pasarlo a ver no le he bajado no sé si lo dejaste en el grupo o algo para pasarlo a ver ahí dígame si se escucha las rolas se escucha las rolas y se escucha mi voz se escucha todo porque veándolo viendo aquí en el teléfono pero no como traigo los audífonos pues no 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 sé ni qué show ahí nos tocó el trencito por el pequeño tren me voy a enverguisa el tren y nosotros aquí con el pequeño mamalón del DAF sonidero así nací yo sonidero así nací yo sonidero así nací yo sonidero así nací yo sonidero todo bonito hasta San Juan de Aragón toda la gente bonita ya ahí el día de ahí estaba acompañando a los amigos de multiempresa Balandrax MX pero ya saben que nunca faltan las interrupciones de todo y pues ya no ya no les seguí voy a tener que ponerme de acuerdo para hacer un pequeño convoy con ellos que ya pueda andar ahí con ellos también ahí echando cotorreo un pequeño cotorreo ahí al puro centavazo dice el arelito dice sí ahí tan solo me falta que esta pinche energía eléctrica no se me desanime ahí quedó pues ya está viejo ya está nomás que haya luz ahí donde vives y ya echamos una pequeña rutilla ahí dice me voy a chingar al mecoyec ahí quedó no eso es todo loco estás bravo pinche diago martínez la cholita y clementino 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 Y ahí vamos ya Voy a ver si puedo hacer un directo En un este En el juego Del Death for Speed que compre A ver que tal Lo corre Voy a checarlo a ver que Vamos a dar una pequeña vuelta Yo soy su amigo Voy a presentarle a la Cholita Clementino Voy a presentarle a la Cholita Clementino La Cholita Clementino La Cholita Clementino La Cholita Clementino Vamos hacia Berlín Porque mis amigos Vamos a presentarle a la Cholita Clementino Dice ahí nos vemos porque ando trabajando En la Drag Zone Ahí quedo Mi mano loco ya está Ay no voy a llamar al ratillo Entonces Me metí para hacer una escala aquí no más De ti quisiera Quisiera un trago De tu amargo De tu amargo llanto Para emborracharme Y por tu amargo Y por tu amargo Y por tu amargo Todo de ti Yo quiero todo de ti Te amo Vamos a ver si puedo compartir ahí el directo Vamos a ver si puedo compartir ahí el directo Para que le caiga la bandera Para que le caiga la bandera Para que le caiga la bandera Aguantenme tantito Quisiera un poco De tu tristeza Para enfermarme Por ti quisiera Que si era un trago Que si era un trago De tu amargo llanto Y por tu amargo llanto Para emborracharme Que si era un trago Y por tu amargo llanto Que si era un trago De tu amargo llanto Pablo Gómez, a la verga, que onda loco, que andamos loco, yo que pedo, que pedo contigo, ya no te dejas ver cabrón, bueno ni yo porque chico de jale, saludos a los compas, ahí el Pablito Gómez, yo quiero todo de ti, te amo, yo quiero todo de ti, te amo, yo quiero todo de ti, te amo, bájate, simulador pinche valente, el de camión, camión, camiones simulator 18, ese está chingón, Dice, ya me da flojera jugar, ahí quedo logo, no yo con eso del jale wey ya, termino bien puteado la neta, bien puteado, y ya te la sabes, cállale ahorita loco, allá de Disburg, allá de Disburg, a ver dónde nos vamos a ver qué pedo, y ya se amputiza, bueno ni tan amputiza porque pinche camión no mano, no más no da, Dice, ahí quedo, dice fierro, dice, no tengo micrófono, no que la verga, otra vez, Dice, era el que jugábamos, a que, ay, a que ya no es ese salina, no, ya no es ese, ese es uno nuevo, es uno nuevo, se llama, camión simulator 18, así se llama, vamos a parar más tantito por aquí, Y, para ver dónde estamos, para tocar tu pelo, para tocar tu pelo, para tocar tu pelo, para tocar tu pelo, Para saber cuí, para tocar tu pelo, para tocar tu pelo, para tocar tu pelo, para Guilherme Qu por whatsapp a ver que pedo para caerle al ratillo a la ruta y con ellos pues es lunes inicio de semana camaradas y aquí andamos como buenos camioneros sacándole para la papá dice Ernesto salud bros que onda Ernesto saludos saludos ahí ayer vi que acaba de suscribir al canal ahí saludos bienvenido sea si te guste el cotorreo de este pequeño canal que tenemos aquí que onda va de ruta al rato que onda dice en donde te espero en la salida wey de disburg yo voy para disburg ahorita voy a salir le voy a dar por la parte de abajo ahí por donde nos tocamos con el darielito la otra vez por ahí merengue va a salir dice en que apartando es carnal voy para disburg ahí en disburg voy a encontrarme con otro si quieres caerle a disburg y de disburg nos vamos a ir a calais para que te puedas unirte ahí dice copiado ahí quedo con el 10 4 ahorita voy hacia disburg y hay para que vayan saliendo de disburg o será que entro para que vayan saliendo del discurso ya para salir a casi a calais y los espero y ahorita voy aquí saliendo de hannover bueno, voy a Osnabrug para secar tu llanto y contigo no estoy y decirte al oído que sigo enamorado y decirte al oído que sigo enamorado ay, 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 choque aquí por venir bloqueando para que vayan saliendo a la 1, a la 1 por ahí por la 1 hubo pasado ahorita yo a ver, dejen y pongo el mapa otra vez para antes que salga el sol a ver, pero lo voy a poner ya llegando a la intersección de la 1 a ver, voy para allá a despertarte amor y 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 a ver déjame paro por acá tantito y 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